A mí me gusta educar a la gente, ¿de acuerdo? Don Gabriel, le tengo malas noticias. Un solo dato. En las gobernaciones, el 33% del presupuesto se utilizó en diciembre del año pasado. 33. Y si usted toma noviembre-diciembre en el gasto fiscal, más del 30% se desgastó en esos dos meses. ¿Sabe por qué ocurre eso? En los meses de... Noviembre-diciembre. Subejecución presupuestaria se ha llamado. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Sub-ejecución. Sub-ejecución. ¿Qué no gastaron? No, lo gastaron apurado. Y lo gastaron mal. Deja explicarte. Hay un organismo que regula esto, que es la dedicción de presupuesto. Uno de los más importantes del Ministerio de Hacienda, dependiendo de quién? De Mario Marcel. Señores, esa plata para que se gaste el 33% de las gobernaciones y el 30% en dos meses, necesariamente fueron a puros negocios de amiguis. No queda otra. No queda otra. Y se hace a través de contrato directo, no a través de mercado público. Por lo tanto, este asunto o va a crecer y va a estallar, o bien va a llegar a un arreglín. ¿De acuerdo? La única cosa que nosotros podemos decir es que quizás los fiscales van a poder sacar adelante este asunto y poder lograr esclarecerlo. Pero a mí no me convence. Yo conozco el número. Y aquí es bien claro. Si tú tenés 30% de las gobernaciones gastadas en un mes, te van a cobrar sobreprecio. Y lo sabemos. Te van a hacer proyectos que son irrealizables. O bien es un chanchito de ahorro para después. ¿De acuerdo? Aquí yo quiero escuchar la voz de la directora de presupuesto, que es RD. Una mujer bien capacitada, o una profesional bien capacitada para no estigmatizar. Pero ¿dónde está el ministro? Y me está pidiendo más plata. Y le quiero retocar a mi amigo de al frente. Yo no quiero más empleados. Yo quiero más emprendedores. Si ustedes están pensando en ser empleados, vaya a estar toda la vida contando los pesos y raspando la olla. Trata de ser emprendedor. Trata de ganarle a la vida. Si tú te levantás pensando que vayas a ser empleado, estás perdido, cabrón. Aprovecha el mundo de oportunidades. Hay personas que sin estudiar son presidentes de la República. Hay personas que sin estudiar le han regalado los títulos. Trata de ser emprendedor. Gana de la vida, bueno. Pero aquí si seguimos con la idea de que el emprendedor es el malo y que el trabajador... No, no, no. El empresario no venga a mezclar. Los grandes empresarios. Los emprendedores no están en la CPC. Tú lo sabes. Usted está en el gobierno. Y tú lo sabes. Mira, tú sabes perfectamente que quienes están en la CPC... Para que no me entamos. Don Eric. Don Parisi. Don Eric. Don Franco. Don Eric. Usted sabe que quienes están en la CPC, quienes están en la SOFOFA, no son los emprendedores que nosotros también defendemos. Los emprendedores que muchas veces participan en cadenas productivas y que además no tienen derecho a seguridad social, a la salud. Yo se lo explico de inmediato, Don Eric. No, no. No me tiene nada que explicar. Yo se lo explico. Pero Don Eric, pero deje que le diga algo. Se lo sabe todo. Yo siempre aprovecho de escuchar. No, no, no. Yo siempre aprovecho de escuchar. Porque soy un buen profesor, pero un mejor alumno. Deje de decirle lo siguiente. El emprendedor en Chile está sonado. La clase media en Chile está sonado. A no ser que tenga una fundación, po. Claro, pero son muy poquitos. A esas te pasan las enteras. ¿Y tú sabes lo que quiero? Quiero más emprendedores. Porque un emprendedor me va a generar cinco empleos a lo menos. Y el tipo le va a abrir la mente. ¿Sabes que una empresa norteamericana en Móvil, Alabama, está contratando 160 mecánicos e ingenieros aeronáuticos chilenos? ¿Y usted sabe que su sector rechazó una reforma tributaria que mejoraba el emprendimiento bajando? ¡Mentira! Es una especie. No, no, mentira. Bajando el impuesto al 12,5%, que además en materia de salario mínimo logramos ampliar por dos años bajar el impuesto al 12,5%. Hay muchos que se entiendan porque este cruce está muy lindo, por favor. Yo le puedo explicar después también. No te cobran, iba por los remedios durante tu gobierno. Estamos de acuerdo con eso. Bajando el impuesto a eso. Pero en el sector de usted, o acuérdese que también la CPC, que no son emprendedores, la MAPOC, 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 el impuesto al 0,5%. En ninguna parte del mundo en un país donde se está creciendo al 0,5%. Gabriel, tú sabes las cosas. Déjame terminar porque te escuché. Muchachos, necesito que se entiendan. En ninguna parte del mundo donde un país se está creciendo al 0,5% y existen estos casos de corrupción, de transferencias directas con su ejecución presupuestaria como el año pasado, porque lo que bien dice Franco es que esta plata fue gastada de esta forma porque se gasta al final, fíjate que todos los convenios que se filetean se hacen en octubre, noviembre y diciembre en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo, un país que no está creciendo, que tiene además una caída en la actividad minera fuertísima, que es uno de los elementos centrales del ingreso del Estado por hacer malas políticas públicas puede darse el lujo de pedir un aumento de impuestos, a mi me decían claro, en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria pero crecíamos al 6% no al 0,5% no al 0,5% Donerick quiero que termine Franco y voy con Elwin también pero que se escuche por favor, y después voy contigo Fabián necesitamos que la economía vuelva a crecer necesitamos un ahorro fiscal aquí hay una si, la tiene el Estado, el Estado tiene 86 mil millones de dólares un gasto fiscal inusitado yo creo que la JUT debería estar bastante molesto con algunos sueldos que tiene el gobierno muy, muy molesto pasaron de estar tomando vino en caja a tomar caberina de soviión del 2012 y eso lo tiene que hacer lo tiene que hacer el presidente porque hizo una promesa a este caballero dijo, nadie me ha ganado más de 5 millones y harta plata que viene y un mensaje más usted sabe que en estos momentos en el inferio norte es verano usted cree que los empresarios que se van a juntar en Francia y en España van a dejar de estar en Ibiza en la costa azul para juntarse con un presidente que tiene una población de un 30% mire es una vacaciones de invierno ¿de acuerdo? Mervi, ¿tú querías decir algo? no, la verdad es que bueno, yo tomando aquí un poco palco porque ciertamente ha estado bastante pero digamos acalorada y eso es bueno porque te ha devuelto el alma al cuerpo a ti así que eso es bueno la conversación pero hay ciertos conceptos que son bien complejos porque por ejemplo Eric dice que son los trabajadores los que producen la riqueza pero si nosotros miramos la historia yo soy historiadora en la historia siempre hubo trabajo y lo que vivió y existió siempre fue la endémica pobreza y precisamente hasta que se convinió capital, trabajo y varias cosas más que se produce con la revolución industrial no hubo digamos riqueza a repartir en el mundo y eso es miren cualquier gráfico si no me creen a mí no lo estoy diciendo yo lo dice cualquier gráfico que analicemos país por país podemos tomar el que ustedes quieran y efectivamente previo a la revolución industrial el mundo era muy igual sí, eran todos endémicamente pobres y precisamente esa combinación porque el trabajo solo no produce la riqueza lo que produce la riqueza es una serie de cosas que se combinan y entre ellos capital y entre ellos un alguien que está dispuesto a arriesgar y está dispuesto incluso a perder porque los emprendedores grandes lo digo más bien los emprendedores parten chicos y cuando se hacen grandes son empresarios y este país hipócrita cuando se convierten en grandes entonces son malos o sea ¿qué es lo que quieres? que a la gente no le vaya bien o sea cuando le va bien son condenables cuando son chicos son queribles este es un país hipócrita que inmediatamente califica al empresario de malo al rico de malo la derecha y todas esas etiquetas que le van poniendo que son una estupidez aquí tengamos claro que cualquier persona que tenga un negocio tiene que hacer un montón de sacrificios y tiene que pagar un montón de cuentas o sea cuando uno tiene que pagar las imposiciones y muchas veces tiene que pedir créditos para pagar porque entendamos una cosa tú puedes tener una empresa pero no todo es liquidez y evidentemente que ser empresario implica muchas responsabilidades probablemente las que un empleado no tiene porque el empleado trabaja todos los meses y se le cae el lápiz a las 6 de la tarde porque efectivamente las 40 horas a lo mejor es a las 5 pero tiene su sueldo asegurado el empresario que si le va bien fantástico pero si le va mal tiene que endeudarse para poder cumplir con las obligaciones y las 40 horas te las encargo yo me río las 40 horas yo soy micro empresaria y soy yo empresaria de mi misma 40 horas yo parto a las 8 de la mañana y termino a las 11 de la noche todos los días y si no trabajo no gano entonces a ver yo elegí porque soy libre y creo en la libertad elegí ser absolutamente independiente y es lo mismo que digo yo porque tanta huelga si no les gusta donde trabajan bañense a otro lugar pero porque tienen que colapsar a un negocio con el matonaje la huelga puede ser algo válido pero hay veces que una huelga revienta a una compañía y la revienta precisamente por razones políticas entonces la utilización política de los gremios que es lo que tú representas se les pasa el tejo entonces a ver entendemos una cosa aquí construimos todos juntos aquí cuando un empleador te contrata y te paga el sueldo que más que mal es la mano que te da de comer tienes que andar mordiéndole la mano perdóname pero yo no entiendo ese concepto yo creo en el win-win y en el trabajo gana el empresario gana los trabajadores es va baja la inversión este país se está yendo pero además vamos creciendo para abajo y vamos metiéndole más cosas para que para que uno diga me estáis molestando sabéis que con esto yo cierro la compañía y sí a veces para cerrar la compañía tenéis que pagar las indemnizaciones que no te alcanzan y te quedáis sin ni uno pero más vale dejar de producir que tener que pagar todas las cosas ese pero ese también es el chantaje no es el chantaje es la realidad es la realidad es el chantaje es decir que cuando los trabajadores ganan en derechos suben su salario pelean por lo que le corresponde entonces los empresarios cierran el negocio y se van bueno ese es el chantaje y yo quería plantear dos cosas porque está bueno el debate lo primero y se había adelantado en este debate lo primero es que por favor no engañen a la gente que tiene que ver la CPC la SOFOFA gente que son que no partieron chicos nacieron grandes como grandes empresarios ya en base a la herencia de sus grupos familiares y todo entonces que tiene que ver eso que tiene que ver un Luxy que tiene que ver un Mate que controla los puertos que controla la banca que controla la AFP que tiene que ver eso con quien tiene un negocio un kiosco quien tiene su emprendimiento no tiene nada que ver por favor no traten de que pararlo como si fuera lo mismo porque saben ustedes que no lo van a hacer primero segundo primero segundo 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 que termine Fabián y voy con Gabriel y el segundo por el debate de fondo por el debate de fondo porque porque mira esto de vivir del trabajo ajeno ¿cierto? estamos todos en contra digamos de eso bueno ese concepto ya lo crearon los socialistas los marxistas para explicar como los empresarios viven del trabajo de los trabajadores y así funciona la realidad el capital no es nada más que la acumulación del trabajo ajeno eso es el capital y resulta que y esto es muy importante la mayoría de la población y aunque no te guste la mayoría de la población son trabajadoras y trabajadores la aplastante mayoría de la población son gente que vive de su salario con su esfuerzo y que tú vengas a basuriarlo a decir que hay gente es floja a decirle gente que por culpa de ellos los quebran las empresas es desconocer que son los que crean la riqueza y el capital no es nada más que una condensación del trabajo ajeno que fue a hablar de otra asociación Mervi le responde y Claudia Mervi le responde y Claudia que Fabián no entienda lo que escucha porque la mayoría de la gente no entiende lo que lee yo no dije eso así que ustedes en la casa tienen claro que es lo que yo dije Fabián entiende lo que quiere entender porque además no entiende la realidad al menos un país en el mundo en donde el marxismo funcione uno un país en el mundo esa teoría que se viene inventando calmado que el capitalismo funciona súper bien en África en el mundo con la guerra funciona espectacular incluso la dictadura comunista de China que se acercó al capitalismo para poder salir de la pobreza extrema en donde estaba muriendo la gente de hambre se tuvieron que acercar al capitalismo y en lo que produce la riqueza para que se entienda en el fondo explicado para trotskistas es el ahorro y eso es algo que ustedes claramente no entienden el ahorro es el que genera la riqueza el modelo de capitales está diseñado en base al ahorro ahora yo te voy a decir una cosa en relación a la reforma tributaria porque aquí claro hablemos de los mega empresarios que están en desacuerdo tribunal constitucional que se yo acá es lo que está pasando con la reforma tributaria y esta es la hipocresía del frente amplio que viven llenándose la boca que están en contra de los grandes empresarios que se yo pero no nos olvidemos que los empresarios del mundo y estoy hablando de George Soros por ejemplo de la fundación Open Society que les financió una de las tantas fundaciones antes de que llegaran al poder en el estado a George O. Jackson porque claro él hace un video que está publicado a las redes sociales pidiéndole poco menos que a la señora Juanita señora Juanita me da tres lucas pero en realidad estaba recibiendo plata de Open Society fundación de Soros que ahora se hace cargo el hijo de Soros y que se y dijo públicamente que él se va a encargar de sacar a la derecha a la derecha de los medios de comunicación convencional todo lo que le estoy diciendo está no me ponga en cara de extraño porque esa hipocresía de que de que está hablando está loca conspirando y que está todo publicado como tú mismo dijiste como tú mismo dijiste busca en Google entonces ustedes se vienen a llenar la boca ustedes creen que los grandes empresarios van a pagar las consecuencias de esta mala reforma tributaria no son las pequeñas y las grandes empresas las que van a las que van a subir las consecuencias de esta cuestión y ahora como dato dato porque parece que ustedes no conocen a Doctor Google que tanto lo recomiendan investiguen que es lo que pasó en Uruguay el año pasado que mágicamente va a la izquierda porque estoy capaz de entenderlo mágicamente Gonzalo te explico bajaron los impuestos y aumentó la recaudación que increíble el problema es que ahora están sin agua pero es otra cosa que está pasando no y lo que pasa es que ustedes no entienden la curva la delicada curva de la recaudación que si ustedes aumentan los impuestos lo que pasa es que baja la inversión en este país Alen parte usted quiere decir algo después necesito volver a la pauta porfa tenemos más temas con Giorgio Jackson vamos a hablar un poquito del boomerang de este balazo en el pie cierto de la acusación constitucional la pelea en Chile vamos que está un pala grande que está con Evópolis ya Alen parte yo me pregunto sinceramente que se sentirá hablar de capital como acumulación del trabajo ajeno cuando uno es parte de un gobierno donde se perdieron 14 mil millones de pesos por ahora donde no sabemos donde hay 14 mil millones de pesos invertidos en la nada misma yo quisiera hablarle a los emprendedores de verdad es cierto en Chile hay muchos grandes empresarios que han heredado porque Chile es un país de herencia sin duda no todos lo que dijo Eric respecto de Juan Sutil es falso Juan Sutil yo lo conocí cuando partió con un negocio agrícola su padre no era un hombre rico y por lo tanto él no heredó eso él convirtió la agrícola yo no dije que heredó yo no lo conozco lo conozco nada más lo único que quiero decirte es que ustedes suelen demonizar el trabajo y yo quiero hablarle a la gente porque hoy día a la gente le gusta emprender a la gente no le gusta ser empleado y yo pregunto cuántos permisos tiene que sacar una persona porque uno lo ha visto respecto a estas fundaciones donde se pierden 14 mil millones de pesos no hay boletos de garantía no hay nada ¿ustedes saben cuánto le cuesta a un emprendedor partir un negocio? ¿cuánto? mire la Comisión Nacional de Productividad sacó un informe hace algunos días de la cantidad de permisos que se requieren en Chile para poder partir un proyecto minero en Chile puede demorar entre 9 y 10 años en permisos en minería en minería algo que ingresa directamente a las arcas del Estado a través de los royalties respectivos yo hablo respecto de lo que quiero Eric no respecto de lo que tú me dices si a ti te gustan las comisiones de desinformación y tú quieres que yo hable de lo que tú quieres que yo hable ningún problema pero yo hablo de lo que yo quiero y tú te quedas callado ese es el punto entonces el punto el punto está es que lo que pasa es que yo no te he interrumpido pero tú me interrumpes pero me has interrumpido siete veces pero me has interrumpido siete veces continúa entonces yo quiero preguntarme porque aquí es fácil hablar de la riqueza ajena Fabián te pregunto ¿tú has pagado una planilla de sueldo alguna vez? yo trabajo tú has pagado una planilla de sueldo no, no, no yo no he emprendido yo no soy empresario yo trabajo entonces claramente entonces claramente no tengo más preguntas su señoría la defensa se retira al igual que el 90% de Chile yo trabajo la defensa se retira nada más no tengo nada más que hablar sobre el emprendimiento nada más que hablar sobre el emprendimiento las pequeñas y medianas empresas son las que crean los empleos en Chile entonces tú trabajas más del 80% para probablemente alguien que tiene una pequeña y una mediana empresa está bien y estoy diciendo que la mayoría del país trabaja y vive de esos esfuerzos Juan Pablo Riaza Juan Pablo Riaza y por favor tengo que volver a la agenda tengo nuevas declaraciones Giorgio Jackson y otras cosas más que están pasando me alegra mucho escuchar que hablan del discurso de Boric en las Naciones Unidas yo quiero decir que encuentro patético el discurso de Boric en las Naciones Unidas creo que como ha dicho Pancho Rego Pancho Rego lo define como un mentiroso patológico abuelo si venimos si venimos a defender el gobierno si si no pero lo menos estar de acuerdo con ustedes estoy defendiendo al gobierno estoy defendiendo al gobierno del propio gobernador en las alas fíjate que dice se pega el speech del Green que le dice watching Green watching como el cherry picking metido fíjate que claro el looper y todas esas cosas lo que ocurre es que es muy mentiroso va a este a este escenario donde no lo escucha casi nadie está la galería la platea todo medio vacío tenemos fotos después las ponemos y se pega el tremendo speech y trata de enganchar con el secretario general de la ONU con el tema medioambiental ocurre que es muy falso el discurso porque en lo concreto en las políticas medioambientales estamos al dedo hasta el hartar hay proyectos de ley en la cámara de diputados por ejemplo respecto de este el eco lavado ¿no? el green watching y no le pone urgencia o sea va a las Naciones Unidas se llena la boca se hace amigo con Justin Trudeau coincide con todo el mundo que está en esta parada pero en la práctica en Chile no hay proyectos en la cámara que tienen están ahí durmiendo y no les pone urgencia y entonces es realmente ridículo estar preocupado de hablar de esto pero no ejecutar en la práctica la política y como te digo están ahí los proyectos están a la mano es cuestión de que les ponga urgencia y no lo hace quiero pedirle disculpas al público hubo un problema de coordinación entre nosotros efectivamente quiero recordar que estamos aquí para defender eficientemente al gobierno inepto y que por un problema les pido disculpas pero esto se va a hacer de camino usted no iba a estar en Nueva York yo estaba en Nueva York efectivamente perdona y Pablo pudo estar feliz un rato Pablo podría haberse liberado sin embargo a ver les explico yo estaba incluida en este viaje a la asamblea de naciones unidas enviada en misión por el congreso por la cámara está canonizada en misión iba enviada en misión y lamentablemente se cruzó en el camino una animosidad que yo no entiendo porque insisto en que soy un ser de luz y nos enteramos de que el gobierno se oponía a través de sus emisarios en Washington en este caso no en Nueva York a que yo fuera para que no coincidiera con el presidente entonces yo como estoy en este ánimo que les cuento decidí efectivamente abstenerme de ir a molestar allá la presencia del presidente que parece que no quiere estar en la misma ciudad conmigo que soy una abuela inofensiva y prefirió y prefirió venir a Sin Filtro le damos la gracia y entonces en realidad se dieron la agenda o sea me bajaron lo que dice la abuela hay que dejar claro lo que dice la abuela la bajaron del viaje del presidente de la república a la ONU ahora esta foto es verdad o no Eugenio pero es verdad verdad porque digo está el presidente y está digamos vacío esto no y a Petro le pasó lo mismo ahí se estaba pegando las mentiras sobre el ahí no le vamos a dar un momento a Yohannick porque si en Relaciones Unidas pero suelen no estar tú dices que suelen estar vacíos lo hace pero entonces como te invitan a hablar y no hay nadie hoy voy a ir al Congreso podemos recordar frases memorables ¿no? ¿una? sí recordemos la frase memorable de la ex canciller Antonio Rejola el presidente no tiene conciencia del liderazgo internacional que genera frase frase yo lo que quiero lo que quiero señalar lo que quiero señalar al panel estimado una frase de Boric para la memoria una frase una frase de Boric para la memoria el país progresa porque aprendió del pasado o sea yo no sé cuántas mentiras puedes meter en una frase el país no progresa y no hemos aprendido nada del pasado Sebastián no me voy a referir a las teorías conspirativas de Johannes Kaiser que acaba de decir acá sí me voy a referir a lo que dijo Eli Rodríguez a propósito de discurso filosófico a mí me parece que la salida del presidente en Nueva York me pareció excelente en la política exterior turquesa turquesa que además se prometió en términos de programa y son dos las patitas que hay acá por un lado el tema de derechos humanos donde se siguió denunciando el régimen de Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también el apoyo a Zelensky que me parecen temas claves que lo instalan a nivel internacional y segunda cosa las políticas de verdes las políticas contra el calentamiento global y si ustedes dicen nadie lo pescó no hay gente en la sala bueno veamos que dice el New York Times los llamados comillas abro comillas los llamados a la acción más convincentes para combatir el cambio climático fueron hechos por líderes como el presidente Gabriel Boric de Chile un radical joven socialista que afirmó que la autocomplacencia en la sala le hacía sentir como si todos los delegados simplemente buscaran dormir mejor por las noches la única manera de superar esta crisis afirmó es una presión incesante sobre los rezagados ya sean empresas de combustibles fósiles o países reacios a abandonar los combustibles fósiles cierro comillas me parece que hay atención sobre lo que hace el presidente me parece que hay que instalar correcto y necesarios ya ya muchachos muchachos yo sé que todo a ver pero para espérate Johanel aguantenme aguantenme un poquito muchachos para que la gente en la casa entienda un poquito más de lo que estamos hablando tienes parte de lo que fue el discurso del presidente Uge para escucharlo un poco después bajar con mis invitados ya ponga un poquito los discursos del presidente y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral no se está aportando a la solución el caso de las sanciones a Venezuela hoy día desde nuestra perspectiva no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela no podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba ahí están partes de las declaraciones de nuestro presidente de la república a ver Tomás de la ventería quiere ir pimponeando yo quiero decir yo quiero decir algo algo que esto ha sido la línea no sé por qué están tan sorprendidos ha sido la línea de Chile que siguió este presidente Piñera decir que el bloqueo a Cuba era una violación del derecho internacional el bloqueo a Cuba primero no ha funcionado porque siguen las mismas personas gobernando Cuba con bloqueo o sin bloqueo y segundo lo que hace es en nombre de la libertad del pueblo cubano que se la merece constreñir y castigarlo a que no puedan tener medicamentos no puedan tener una serie de cosas y lo de Venezuela también evidentemente no ha funcionado lo que yo digo acá el presidente Boric ha tenido una posición siempre de condena a las violaciones de derechos humanos tanto en Venezuela como en Cuba es bien simple nosotras no somos parte de una secta yo puedo discrepar respecto a la postura del expresidente Piñera y no tengo ningún problema con eso entonces como no somos una secta como le gustaría a usted no son sectas se llaman las líneas de política exterior permanente película política de política exterior permanente hay algunos que nos gusta la libertad de expresión hay algunos que no no uno puede creer la libertad de expresión pero no me hagan el escándalo si una línea que ha seguido en política exterior Chile es que no había terminado excelente la creación la creación a ver ayúdenme un poquito por favor estamos terminando la semana vamos hablando de uno yo lo voy a hacer hablar a todos déjame responder a esto en primer lugar Venezuela está sancionada no como país sino que hay una serie de personeros del régimen venezolano que están sancionados en razón de ser miembros de carteles de narcotraficantes y como país también yo pienso no en razón de que esos personeros tienen control sobre la finanza del país pero déjame déjame continuar en segundo lugar respecto de Cuba el comercio internacional entre Cuba y los Estados Unidos anual anualizado es de más de 2 mil millones de dólares lo que pasa es que los cubanos no tienen plata para comprar en Estados Unidos y por qué no tienen plata porque tienen un régimen que ha arruinado a la isla es decir todo esto de las sanciones y de que el bloqueo y todo el cuento es una excusa del régimen cubano para no reconocer que en primer lugar pueden comerciar con todo el resto del mundo igual ¿ya? y que la verdad necesitan un chivo expiatorio para sus problemas ahora que el presidente que el presidente de la república de Chile en un país donde nosotros tenemos el problema de narcotráfico que tenemos en un país donde tenemos el problema de narcotráfico que tenemos con el tren de aragua y todo el tema vaya y diga ¿sabe qué más? Estados Unidos por favor quítenle las sanciones a tipos que están demostradamente metidos en el narcotráfico me parece algo absolutamente inaceptable y presentado abuelo yo quisiera retomar la cosa en general excelentes discusiones del presidente Sebastián Sebastián dice que el New York Times releva la figura de Boric respecto del tema medioambiental yo lo que digo es ojalá eso lo escuche la gente de Chañaral por ejemplo que está con la contaminación hasta acá con los relaves etcétera y no hay nada los que tratan de defender los humedales etcétera o sea me parece que lo que señala el New York Times es sobre la fantasía que Boric va a instalar allá respecto a la protección del medioambiente y respecto de las declaraciones sobre Cuba y Venezuela yo creo Joanes que es indudable que el bloqueo afecta a la población o sea eso es la verdad el porte de una catedral eso es indudable pero déjame terminar con el que termine el abuelo que termine yo creo que es indiscutible eso o sea tú podrás argumentar una serie de otras cosas la única que puede interrumpir el abuelo soy yo ubícate entonces tú podrás argumentar respecto de lo que estás tratando de señalar de las autoridades de esos países pero lo que no puedes desconocer es que hay un daño profundo y en ese sentido lo que hace Boric a mí me parece es simplemente sumarse a un reclamo que fíjate que las votaciones en general salvo israel y estados unidos han votado a favor del bloqueo o sea en la comunidad internacional que no podáis comprar en china que podés comprar en estados unidos que no podáis comprar en china pero no mientas el bloqueo el bloqueo impide hacer comercio pero eso no es correcto con Cuba y con Venezuela es completamente correcto a los gringos los canadienses no pueden los españoles no pueden pero los canadienses no pueden pero Canadá tiene relaciones con Cuba pero las restricciones comerciales abuela ahora me quiero confesar me quiero confesar debo decir algo a la cámara tengo un gran conflicto yo no puedo ver a Pamela Giles y al abuelo en ese lado del mesón me cuesta me cuesta verla ahí sobre todo con su experiencia y sabiduría la abuela porque definitivamente a mí me da vergüenza el gobierno que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel internacional y se los digo por qué porque en vez de estar discutiendo del cierre de fronteras o los castigos que tienen países que viven bajo una dictadura y que es una pena enorme nosotros deberíamos estar discutiendo de política pública nacional que finalmente afecta directamente a la gente que ustedes usted core usted diputado abuela abuela todavía no queremos representar y son esas las necesidades que nosotros tenemos que empezar a discutir para que la gente en su casa deje de ningunear a la clase política a la que finalmente todos pertenecemos o no porque definitivamente los que queremos que nuestro país se desarrolle y podamos tener a nuestra gente feliz y nosotros felices comiéndonos un asado tranquilamente o una hamburguesa de gana en su casa estamos discutiendo con este tela de humo un discurso internacional un discurso internacional un discurso internacional que no tiene ninguna injerencia en la política interno nacional es más te voy a decir algo es más ACNUR ya tiene una resolución en contra en relación a los actos de gobierno que ha intentado realizar directamente con municipalidades la Contraloría General de la República y el Tribunal y nuestro Tribunal maravilloso constitucional ya señaló que los actos que generaba directamente con las municipalidades eran inconstitucionales porque cualquier cosa que quiera hacer ACNUR tiene que hacerla a través del poder respectivo que es el poder legislativo entonces ustedes me dicen que acá no hay intervención de la ONU si la hay y quieren afectar nuestra soberanía nacional eso yo se lo digo no lo vamos a permitir un discurso totalmente populista el decir que estos temas no afectan en realidad los chilenos el cambio climático si afecta a nuestro país el tema de tratar los derechos humanos de hecho las corrientes migratorias son muchas de ellas a propósito de las violaciones de derechos humanos en nuestros países que son vecinos por lo tanto el que no afecten es un discurso totalmente populista y vende humo el discurso no afecta a nada las acciones por supuesto y eso es lo que está reclamando el presidente Boric cuando Johannes decía recién no son cuatro nomás los afectados eso es completamente falso de hecho se ha votado todos los años a propósito del tema del bloqueo contra Cuba en las Naciones Unidas y hasta tiene un título son las medidas coercitivas unilaterales o sea que un estado ataca a otro estado simplemente por decisión unilateral por lo tanto lo que tenemos que hacer y lo que ha dicho el presidente Boric es reclamar al concierto internacional y a las Naciones Unidas el hacerse cargo del tema de Venezuela hacerse cargo también del tema de Nicaragua y hacerse cargo del tema de Cuba abuela abuela la Eli Rodríguez le habló un poquito a ver muchachos escuchémonos por favor abuela excelentes declaraciones del presidente y quiero explicar por qué el presidente no solo solidarizó con los gobiernos de Venezuela y de Cuba y le pidió a Estados Unidos que depusiera las medidas de bloqueo sino que además mencionó a Estados Unidos en cuatro oportunidades durante su discurso este que estamos citando y en una de ellas fue para pedir que sea incluido Estados Unidos dentro de los estados que tienen terrorismo que sea reconocido en la lista de los estados que patrocinan terrorismo en el resto de los países en el exterior ya me cuentan por interno que hay algunos problemas en la delegación no sé si ustedes quieren que lo compartamos en una especie de sección por favor abuela subsección de sin filtro que puede ser como de farándula política cámara 1 me cuentan que hay problemas hay algunos problemas que tiene nuestro presidente un problema enteramente formal es que todavía no entiende que no es necesario gritar cuando hay micrófonos cuando hay micrófonos los micrófonos se tratan de que aumentan el audio entonces bueno para la gente que está acá tienen un micrófono no es necesario gritar pero hay problemas más graves yo no fui la única persona que dejaron afuera del avión abajo del viaje a Naciones Unidas yo que no le importo a nadie sin embargo Irina Caramanos tenía listas sus maletitas estaba completamente preparada había hecho sus outfits para ir a esta reunión internacional y la dejaron abajo en el último momento ¿por qué? porque el gobierno evalúa que no le hace bien a la imagen del presidente y el presidente está muy preocupado y yo con él de como su imagen nacional y que iba a pasar con su imagen internacional en esta oportunidad en que la idea el plan era que el presidente llegara como un allende a la asamblea y sin embargo llegó como un pinochetito efectivamente a su discurso no fue nadie ustedes dicen esto es lo más normal del mundo lo dice el colega que está muy acostumbrado a asistir a la asamblea de la ONU no sé cuántas veces habrá ido parece que por ejemplo si vamos a lo que fue el discurso de Bukele vamos a ver una sala repleta y una resonancia de prensa increíble entonces el presidente está molesto porque no se cumplió su plan y porque después del discurso le fue anunciado oficialmente que no lo va a recibir ninguna autoridad norteamericana a pesar de que el acto seguido de este discurso de solidaridad con América Latina fue inmediatamente después desdiciéndose a ponerse a la fila de la OTAN reuniéndose con Zelensky ¿cierto? y resulta que aún así las autoridades norteamericanas le dijeron que ni en Nueva York ni en Washington se van a reunir con él nadie 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 del gobierno norteamericano nadie ¿y por qué razón si una de los de los hitos importantes de esta gira también son en materia económica abuela? ese era el objetivo justamente pero lamentablemente todo salió mal lamentablemente los 50 años no rindieron como se esperaba lamentablemente no resultó el plan magnífico que tenía el presidente para el cual se ha hecho un gasto millonario como todos ustedes saben y se funó a ver Pancho Rego mira yo quiero ver la Pamela perdón Pancho ojo ojo las declaraciones que nos da la abuela porque se cae todo el viaje que tenía preparado el presidente no lo recibe ninguna autoridad norteamericana todo lo quiere buscar capitales no lo recibe nadie mira yo quiero ser bien corto y quiero que voy en la misma línea que la Pamela acá el presidente de la república sabe que si sé que no te gusta si sé que no te gusta que diga Pamela pero no te voy a decir la abuela no tú y yo no estamos en la misma línea Pancho escúchame entonces para ver si estamos o no estamos en la misma yo estoy en la defensa del gobierno verdad se me olvidaba Pamela tienes toda la razón yo soy crítico del gobierno entonces yo estoy en una línea que puede ser similar a la Pamela pero con matices pero en la estratégica también está Pancho táctica amigo también está en la estratégica también está por defender táctica Pablito táctica mira acá efectivamente el presidente de la república a nivel interno en Chile tuvo un descalabro muy grande respecto a la conmemoración de los 50 años el país terminó mucho más dividido de lo que estaba antes de la conmemoración del 11 de septiembre del 73 el país está pasando una crisis económica bastante grande el país está con problemas de seguridad el respeto del presidente de la república en la interna de este propio país ha bajado él tiene potestad pero no tiene autorita como tiene autorita no es un presidente respetado en Chile las encuestas dan cuenta de aquello ¿qué le queda al presidente? ¿qué le queda a Gabriel? para el legado propio de Gabriel no de su proyecto político porque su proyecto político amigo mío murió el Frente Amplio murió a luego de Iñá murió cabros pasaron listo era ¿qué le queda? le queda dejar un cierto legado como un presidente internacionalista y lo ha planteado desde que asumió el poder él quiere ser un líder internacional dentro del sector al menos en el ámbito latinoamericano el problema es que en sus propias filas tiene la cagada porque en la medida en que él sale a criticar a Ortega ¿a quién se le para? se le para a Carmen Gerson se le para a Hugo Gutiérrez se le para a Lautaro Carmona se le va a parar incluso en algún momento la cara de Cariola entonces le deja la grande con el Partido Comunista ¿por qué? porque el Partido Comunista apoya abiertamente dictaduras que son genocidas así de simple se está cayendo ok dame un poquito Euge póngame lo que fue les voy a decir que han sido las 24 horas más intensas que he tenido este último tiempo he tenido una cantidad de mensajes al teléfono que ni se pueden imaginar llamados telefónicos de la prensa diputados senadores alcaldes agradezco los mensajes de apoyo agradezco también muchos mensajes en donde me dicen Gonzalo cuídate por favor ten cuidado a veces estas llamadas no son lo que parecen ser y no me quiero extender mucho solamente quiero dejar clara una cosa si piensan que con este tipo de cosas me van a intimidar están muy pero muy equivocados arranco el programa del día de hoy en sin filtros presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy Gabriel en parte como está buenas noches hola muy buenas noches Gonzalo muy buenas noches a todos quienes nos ven en su casa la verdad es que yo no puedo dejar pasar lo que ha ocurrido el día de ayer porque estuve el día lunes cuando se emitieron las opiniones aquí el día lunes Elizabeth Rodríguez hizo una acusación directa respecto de una fundación que tendría una subvención por parte del gobierno regional metropolitano donde trabajaría la hermana del ministro Giorgio Jackson el día martes me entero tal como se enteraron ustedes en su casa que Gonzalo Feito ha sido llamado directamente por el ministro Giorgio Jackson yo quiero decir algo respecto a esto quiero decir un par de cosas la primera no es primera vez que en este programa ocurre que haya telefonazos cartas u otras medidas de presión indebida esto que ocurrió está definido por la 108 convención y declaración de la corte interamericana de la comisión interamericana de derechos humanos como una forma de presión indirecta hacia la prensa los telefonazos son eso y están definidos judicialmente en Chile a través de nuestra jurisprudencia y hay jurisprudencia a este respecto no puedo dejar pasar que esto pueda ser un atentado directo contra la democracia un ministro de estado que está en un momento de alta complejidad no puede estar llamando a un conductor de televisión directamente porque eso puede significar una presión indebida y yo creo que eso es lo que ocurrió en este caso ministro Jackson si usted tiene algo que decir le voy a decir que venga a este programa usted tiene todas las garantías en este programa no se comen a nadie usted viene se siente y explica pero le voy a decir una cosa ministro Jackson este tema ya fue resuelto por nuestra Corte Suprema la excelentísima Corte Suprema en la causa rol 95 964 del año 2021 resolvió un caso quizás muchos no recuerdan pero en su momento en el gobierno de Sebastián Piñera una asesora de Sebastián Piñera tomó el teléfono y llamó a los dueños de la red y el motivo para expresarle al dueño de la red la molestia era que se había entrevistado Hernández Norambuena en la cárcel bueno esto fue motivo de un recurso de protección por parte de la red y ese recurso de protección frente a este telefonazo que es exactamente igual que lo que estamos viendo aquí fue resuelto por la excelentísima Corte Suprema y que dijo la Corte Suprema respecto a esto simple la persona esto es la persona que llama que es un funcionario del Estado en este caso un ministro de Estado en ese caso estábamos hablando de un asesor aquí estamos hablando de un ministro la persona al expresar su opinión en miras a obtener un contenido programático de un medio no puede sino estar consciente que su crítica tiene el potencial de ser recibida como el parecer del gobierno y en dicho entendido acarrea la posibilidad o el riesgo de incidir en la conducta posterior del interlocutor en este caso de Gonzalo Feito por lo que en consecuencia su conducta resulta ser relevante en torno a la infracción del derecho a informar y a ser informado este recurso de protección se falló en favor de la red como una amenaza arbitraria e ilegal a la garantía de la libertad de emitir opinión y de informar por lo tanto ministro Jackson no se esconda no anda siendo llamadito los ministros no se comunican de esa manera y si usted no quiere que metan a la familia no meta usted a la familia a los negocios porque resulta que mi familia que no tiene negocios con el estado no lo tiene que meter nadie en nada cuando uno recibe subvenciones del estado tiene que estar dispuesto al escrutinio de los chilenos y chilenas porque es plata de todos los que pagamos impuestos así que ministro Jackson no se esconda y si quiere decir algo venga a este programa y no ande llamando por teléfono ahí está Gabriel Al en parte sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy la verdad muchachos me encantaría estar así con la energía arriba ustedes saben que cada programa partimos partimos con muchas ganas agradeciendo a la gente que está acá pero la verdad está pesado yo ayer lo sentí de una manera han pasado la hora lo veo un poco de cantando lo veo digiriendo hay mucha gente que me ha llamado me han pasado cosas la verdad que quiero ser sincero con ustedes a mí me gustaría a veces claro y les pido disculpas no estar con esa energía que estoy siempre así que eso nada más señoras y señores amigos de la casa entre Chile y Estados Unidos ex candidato presidencial líder del PDG posible nuevamente candidato presidencial junto a nosotros Franco Parisi ¿cómo estás Franco? buenas noches ¿cómo estás? gusto saludarlo oiga ¿pueden echarle una mirada a esto? si no hay mucha molestia relacionado a su tema cosa que me dejó muy preocupado ¿lo puedo comentar? déjame leerlo un segundito no mejor déalo usted ok no quiero más problemas contarle lo que ocurrió ayer en la tarde en el congreso estaban conversando dos jefes de gabinetes de mi partido de la diputada Karen Medina y del diputado Rubén Ollars estaban fumando y se acerca su ministro don George Jackson con su jefe de gabinete a hablar con ellos no es común no es común que a dos jefes de gabinete de un partido chiquitito se acerque el ministro y su jefe de gabinete ¿qué ocurre en la conversación? inicia la conversación el ministro con los jefes de gabinete donde muy cordialmente da explicaciones de lo de su hermana y a qué se dedica durante la conversación le solicita que por favor que por favor hable con sus diputados para que no toquen más el tema de los contratos de su hermana y que no meta a su familia a la familia del señor ministro obvio con un lenguaje cauto muy mesurado pero estos dos personajes un hombre y una mujer terminaron tiritando y nervioso ¿ok? ¿por qué me molesta tanto esto? porque yo lo viví esta cuestión y tenga cuidado usted se lo digo en su cara usted es un gallo bueno pero viene la persecución política yo sé cómo es esto comienzan los telefonazos después vienen los carpetazos por si no saben lo que es el carpetazo a la gente es que impuestos internos contra la perdón la recaudación tributaria tesorería la ANI la UEFA la unidad de análisis financiero van a hacer su carpeta como le hicieron conmigo y viene la persecución política económica y también la persecución a través de juicios mentirosos como los que yo tanto he sufrido eso se viene ustedes tienen que saber de lo que estamos hablando porque también lo vivieron algunos de ustedes y sus parientes también se le viene a usted a doña Eli no me la van a tocar doña Eli es un baluarte de la política y una esperanza de la política del PDG y yo sé que le están preparando una carpeta ¿de acuerdo? la Eli fue muy valiente y nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde se hicieron las solicitudes de información se presentaron a Contraloría y que es lo que recibimos nosotros una presión a usted una presión a doña Eli y una presión a dos funcionarios que ganan dos millones de pesos trasgándose la mugre y viene un ministro con su asesor entre los dos ganan ¿cuánto? 16, 17 palos con un poder gigantesco ese es el problema en Chile nosotros en el PDG hemos sufrido persecución política persecución económica y persecución de los medios desde que yo me metí a política he tenido juicios todos los años espero que no le pase y si a usted le pasa tenga la seguridad que va a tener a todos mis parlamentos a todos mis cores apoyándolo porque no es justo lo que le pasa a usted no es justo y espero que en esto seamos unánime en la en el apoyo ustedes lo vieron usted como representante la CUT tenemos algunos amigos conocidos allá y que la pasaron mal y por lo tanto no podemos aceptarlo el asunto es bien claro aquí hay que respetar la democracia pero respetar primero a las personas y con esto quiero terminar el ministro dice que no se meta con su familia ¿y cuándo se metieron con mi familia? cuando un juicio que era de una carpeta reservada como muy bien sabe usted como abogado ¿dijo algo? ¿el señor ministro? ¿o profitó políticamente restando votos? lo hizo de hecho un candidato de la alianza dijo en una discusión que tenía en mi carpeta que era reservada yo no quiero que le pase a usted porque si no lo va a tener que conseguir pegar en Estados Unidos también como muchos otros que lo tiene que hacer y eso no está bien señores la democracia hay que cuidarla pero no cuidarla para los amigos para la pega a los amigos y para la pega a los familiares esa cuestión no la vamos a tolerar en el partido de la gente disculpe que me emocione pero créame que yo no quiero que usted pase lo que yo pase la gracia Franco esto pasó ayer ayer en la tarde esto es concertado y no corresponde ¿sabe cuando se desesperan los asesores de los asesores de los diputados para hablar con los con los asesores de los asesores de los asesores del ministro no con el ministro cuando lo vieron llegar a George Jackson con su asesor se asustaron y recordemos que la gente del Frente Amplio disculpeme echaron a decanos al decano Nahum yo estaba ahí cuando llegaban estos cabros era para tiritar en la facultad y los profesores habían que regalarles las notas y si no te tiraban perros muertos entonces esta cuestión no es chiste yo lo viví y sé cómo actúa por eso por favor cuiden a la gente y cuiden la democracia presidente disculpe ahí está Franco Parisi junto a nosotros en el panel de Sin Filtros amigo de la casa también temporada 1 temporada 2 temporada 3 dicen que es el que más tiempo está en maquillaje ¿sí? Eric Campos junto a nosotros de la CUT ¿cómo está Eric? muy bien sí aclarar que es por lo evidente ¿no? yo lo primero es que por supuesto no puedo dejar de solidarizar con Gonzalo me parece que lo que hace lo que hace Giorgio Jackson es una soberana estupidez propia de un principiante sobre todo en una en un contexto donde la derecha busca golpear al presidente y él por torpeza colabora en esa estrategia yo no sé por qué llamarte a ti pero y ahí hago un punto ¿no? toda mi solidaridad mi solidaridad con Gonzalo es Franco a lo mejor ella tiene que dejar el partido para no sentirse así me gustaría escuchar a Franco y después venime con Inti o con Juan Pablo a mí me gusta educar a la gente ¿de acuerdo? don Gabriel le tengo malas noticias un solo dato en las gobernaciones el 33% del presupuesto se utilizó en diciembre del año pasado 33% y si usted toma noviembre diciembre en el gasto fiscal más del 30% se desgastó en esos dos meses ¿sabe por qué ocurre eso? en los meses de noviembre y diciembre ya subejecución presupuestaria se ha llamado ¿qué es lo que ocurre ahí? exacto subejecución subejecución ¿qué no gastaron? no, lo gastaron apurado y lo gastaron mal deja explicarte hay un organismo que regula esto que es la dedicción de presupuesto uno de los más importantes del ministerio de Hacienda dependiendo de quién? de Mario Marcel señores esa plata para que se gaste el 33% de las gobernaciones y el 30% en dos meses necesariamente fueron apuros negocios de Amiguis no queda otra no queda otra y se hace a través de contrato directo no a través de mercado público por lo tanto este asunto o va a crecer y va a estallar o bien va a llegar a una reglín ¿de acuerdo? la única cosa que nosotros podemos decir es que quizás los fiscales van a poder sacar adelante este asunto y poder lograr esclarecerlo pero a mí no me convence yo conozco de número y aquí es bien claro si tú tenés 30% de las gobernaciones gastadas en un mes te van a cobrar sobreprecio y lo sabemos te van a hacer proyectos que son irrealizables o bien es una un chanchito de ahorro para después ¿de acuerdo? aquí yo quiero escuchar la voz de la directora de presupuesto que es RD una mujer bien capacitada o una profesional bien capacitada para no estigmatizar ¿pero dónde está el ministro? ¿y me está pidiendo más plata? y le quiero retratar a a mi amigo del frente yo no quiero más empleados yo quiero más emprendedores si ustedes están pensando ser empleados vaya a estar toda la vida contando los pesos raspando la olla trata de ser emprendedor trata de ganarle a la vida si tú te levantás pensando que vaya a ser empleado estás perdido cabrón aprovecha el mundo de oportunidades hay personas que sin estudiar son presidentes de la república hay personas que sin estudiar le han regalado los títulos trata de ser emprendedor gana la vida pero aquí si seguimos con la idea de que el emprendedor es el malo y que el trabajador no, no, no el empresario no venga a mezclar los grandes empresarios los emprendedores no están en la CPC y tú lo sabes y tú lo sabes tú sabes perfectamente que quienes están en la CPC para que no mentamos don Parisi don Franco usted sabe que quienes están en la CPC quienes están en la SOFOFA no son los emprendedores que nosotros también defendemos que muchas veces participan en cadenas productivas y que además no tienen derecho a seguridad social a la salud yo se lo explico de inmediato no me tiene nada que explicar yo siempre aprovecho de escuchar yo siempre aprovecho de escuchar porque soy un buen profesor pero un mejor alumno déjenme decirle lo siguiente el emprendedor en Chile está sonado la clase media en Chile está sonado a no ser a no ser que tenga una fundación a esas te pasan las enteras yo sabes lo que quiero quiero más emprendedores porque un emprendedor me va a generar cinco empleos a lo menos y el tipo le va a abrir la mente ¿sabes que una empresa norteamericana en Móvil, Alabama está contratando 160 mecánicos ingenieros aeronáuticos chilenos? y usted sabe que su sector rechazó una reforma tributaria que mejoraba el emprendimiento no, no mentira bajando el impuesto al 12,5% que además en materia de salario mínimo logramos ampliar por dos años bajar el impuesto al 12,5% en ninguna parte del mundo en un país donde se está creciendo al 0,5% déjame terminar porque te escuché en ninguna parte del mundo donde un país se está creciendo al 0,5% y existen estos casos de corrupción de transferencias directas con su ejecución presupuestaria como el año pasado porque lo que bien dice Franco es que esta plata fue gastada de esta forma porque se gasta al final fíjate que todos los convenios que se filetean se hacen en octubre noviembre y diciembre en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo un país que no está creciendo que tiene además una caída en la actividad minera fuertísima que es uno de los elementos centrales del ingreso del Estado por hacer malas políticas públicas puede darse el lujo de pedir un aumento de impuestos a mi me decían claro en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria si en el gobierno de Elwin se hizo una primera reforma tributaria pero crecíamos al 6% no al 05 no al 05 no al 05 Don Eric quiero que termine Franco y voy con Eric también pero que se escuche por favor y después voy contigo Fabián necesitamos que la economía vuelva a crecer necesitamos un ahorro fiscal aquí hay una si la tiene el Estado el Estado tiene 86 mil millones de dólares un gasto fiscal inusitado yo creo que la JUT debería estar bastante molesto con algunos sueldos que tiene el gobierno muy molesto pasaron de estar tomando vino en caja a tomar Cabernet Sauvignon de 2012 y eso lo tiene que hacer lo tiene que hacer el presidente porque hizo una promesa a este caballero dijo nadie ganaba más de 5 millones y harta plata que viene y un mensaje más usted sabe que en estos momentos en el inferio norte es verano usted cree que los empresarios que se van a juntar en Francia y en España van a dejar de estar en Ibiza en la Costa Azul para juntarse con un presidente que tiene una aprobación de un 30% mire es una vacación es una vacaciones de invierno de acuerdo a ver Fabián que Franco París se abre de emprendimiento quizás se refiera a sus compañeros de Banel de Bad Boys que cobraron 230 millones por la campaña electoral por su por trabajo audiovisual quizás se refiera a ese tipo de emprendimiento extremadamente barato porque es realmente es extremadamente barato realmente no sé me da un poco de risa que tú hables de cuidar los fondos fiscales cuando continuamente han buscado han buscado devoluciones y rendiciones de plata para sacar la plata del Estado por rendiciones y devoluciones electorales eso no lo puedo aguantar pero por favor no lo puedo aguantar no no déjame terminar escucha déjame terminar es que es una vergüenza si ustedes rendían los boxers y los calcetines huevos pues rendían las corbatas y los cinturones como gasto electoral o sea por favor de qué cuidado de los fondos públicos estamos hablando 230 millones que se usaron para la campaña yo lo dije acá yo lo dije acá y Elizabeth que es ahogada tuya en la demanda por impago de pensión de alimentos que estuvo acá se escandalizó se puso se enojó mucho bueno pero fue Pancho Reo la que entregó el argumento decía es muy poca plata decía muy poca plata bueno punto uno poca plata es un insulto para los trabajadores para los trabajadores que ganan 800 millones de pesos y se sacan la cresta y 230 millones por hacer campeona electoral en tres meses primero y segundo me decía cuánto cuesta hay que pagarle a los camarógrafos hay que pagarle a los trabajadores perfecto entonces yo lo que les digo y lo que incluso les exijo es que si tienen ese argumento entonces transparenten ¿cuánta plata le pagaron a los camarógrafos? ¿cuánta plata le pagaron a los trabajadores? ¿cuánta plata se llevaron por honorario esos personajes del mismo panel de Batbol? para que realmente tenga validez el CERVEL tiene todos los antecedentes ¿cuánto fue la campaña presidencial mía? 17 millones de pesos ¿cuánto fue la de tu candidato? 2.500 millones de partida no es mi candidato habla por ti habla por ti cuando te gusta ser de izquierda no, yo soy de izquierda no voy a hablar por ti habla por ti cuando te gusta cambiar te estoy haciendo una interpelación a ti y a lo que tú estás haciendo bien claro 17 millones un millón de votos ¿sabes cuánto podemos ha rendido nosotros? mil millones no, no corresponde esa es mi factura esa es mi estatura ustedes con el pueblo con el pueblo ¿quién está diciendo eso? si eso lo antecedente lo tiene el CERVEL es súper barato ¿y dónde están los 17 millones? ahora ¿cómo? y dices 17 millones es tu campaña electoral y entonces parece que no tiene idea pero entonces yo cuando fui candidato pero perfecto yo cuando fui candidato fueron 17 entonces ese mismo argumento con ese argumento tú repudias un candidato un candidato 62 candidatos yo sé que tú no sabes que responda un candidato 62 candidatos dicho eso aquí tu sector se está farreando la plata a los trabajadores tu sector le cobra IVA a los remedios tu sector le cobra IVA por la canasta básica ¿te acuerdo? ¿qué va a ser el IVA? a ver Eric Campo ¿qué quiere decir usted? pero no saquemos la plantita de la elección muchachos vamos de a poco día miércoles sin filtro están muy buenos los cruces pero necesito por favor que se escuchen porque la gente quiere entender bien sus argumentos Eric y después voy contigo Magda ¿tú quieres decir algo? yo a ver vamos punto por punto lo dijimos el otro día Franco no sé si llega la señal allá a Estados Unidos pero lo dijimos acá es impresentable y hay que hacer cambios porque nadie puede ganar el Estado no es para enriquecerse me costó ahí una sacada de contexto que incluso una panelista me interpelara aquí nadie puede ganar más de 10 salarios mínimos y si no puede vivir con eso bueno vaya pinche bad boys y vea como gana más plata pero pero no pero no pero no esté no esté no esté no esté en el Estado y lo segundo a mí me parece inconcebible que Franco Parisi le venga a hablar a los trabajadores chilenos por un tema que ni siquiera han estado ellos dispuestos a avanzar en el Parlamento pero por sobre todo porque cuando él estuvo a cargo de los colegios de la Fontaine debían más de 70 millones de pesos en imposiciones y en salario a las de los trabajadores que además estuvieron en huelga y que después seguramente llegaron a acuerdos evitaron los juicios pero si vamos a hablar de un mal empleador aquí tenemos uno a ver Franco Franco responde yo estoy sorprendido con las mentiras de estos caballeros Ustedes tienen posgrado en Harvard sobre eso Usted es mentioso ¿De acuerdo? ¿Sabe? No, no Usted Oiga Oiga A ver, a ver El panel No, no, no Muteame Muteame a Puelma Muteame a Eric Campos por favor porque están haciendo acusaciones graves y yo quiero que Franco Parisi tenga el tiempo para responder Muchas gracias Don Eric acostumbrado a mentir al parecer Lo único que hicimos nosotros fue llegar hasta la Corte Suprema ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Completamente inocente y nosotros no teníamos ninguna ninguna deuda Fue un juicio más de 6 años de puras mentiras contra gente poderosa muy poderosa y que se demostró que era un juicio mentiroso que nos habían hecho Estoy acostumbrado a los juicios mentirosos No hubo huelga en esos colegios cuando ustedes estaban Pero oiga la huelga entonces usted te encuentra la huelga Miren que curioso un tipo el Partido Comunista dice que hubo huelgas algo terrible Es realmente confuso Veo que ha aprendido mucho de Estados Unidos el manual de Donald Trump y está muy bien está muy bien pero mira yo creo que es evidente que hubo un conflicto y como estamos en un programa político y no solo y no solo de debate jurídico es importante también establecer cuál es la conducta de aquellos y aquellas que hoy día intentan tirarnos a nosotros en la pelota para que demos explicaciones Yo no tengo problema en dar explicaciones de las que me corresponden y las que no pero ahí está google.com para que pongan Franco Parisi y escándalos de todo tipo entre ellos el de los calzoncillos que ya Fabián ya señaló Por eso mismo búsquelo bien y lea hay que trabajar Esto no termina día miércoles en Sin Filtro tengo que vender Mervi ¿tú querías decir algo? No la verdad es que bueno yo tomando aquí un poco palco porque ciertamente ha estado bastante pero digamos acalorada y eso es bueno porque te ha devuelto el alma al cuerpo a ti así que eso es bueno la conversación pero hay ciertos conceptos que son bien complejos porque por ejemplo Eric dice que son los trabajadores los que producen la riqueza pero si nosotros miramos la historia yo soy historiadora en la historia siempre hubo trabajo y lo que vivió y existió siempre fue la endémica pobreza y precisamente hasta que se convinió capital, trabajo y varias cosas más que se produce con la revolución industrial no hubo digamos riqueza a repartir en el mundo y eso es miren cualquier gráfico si no me creen a mí no lo estoy diciendo yo lo dice cualquier gráfico que analicemos país por país podemos tomar el que ustedes quieran y efectivamente previo a la revolución industrial el mundo era muy igual si eran todos endémicamente pobres y precisamente esa combinación porque el trabajo solo no produce la riqueza lo que produce la riqueza es una serie de cosas que se combinan y entre ellos capital y entre ellos un alguien que está dispuesto a arriesgar y está dispuesto incluso a perder porque los emprendedores grandes los emprendedores parten chicos y cuando se hacen grandes son empresarios y este país hipócrita cuando se convierten en grandes entonces son malos o sea que es lo que quieres que a la gente no le vaya bien o sea cuando le va bien son condenables cuando son chicos son queribles este es un país hipócrita que inmediatamente califica al empresario de malo al rico de malo la derecha y todas esas etiquetas que le van poniendo que son una estupidez aquí tengamos claro que cualquier persona que tenga un negocio tiene que hacer un montón de sacrificios y tiene que pagar un montón de cuentas o sea cuando uno tiene que pagar las imposiciones y muchas veces tiene que pedir créditos para pagar porque entendamos una cosa tú puedes tener una empresa pero no todo es liquidez y evidentemente que ser empresario implica muchas responsabilidades probablemente las que un empleado no tiene porque el empleado trabaja todos los meses y se le cae el lápiz a las 6 de la tarde porque efectivamente a las 40 horas a lo mejor es a las 5 pero tiene su sueldo asegurado el empresario que si le va bien fantástico pero si le va mal tiene que endeudarse para poder cumplir con las obligaciones y las 40 horas te las encargo yo me río las 40 horas yo soy micro empresaria y soy yo empresaria de mi misma 40 horas yo parto a las 8 de la mañana y termino a las 11 de la noche todos los días y si no trabajo no gano entonces a ver yo elegí porque soy libre y creo en la libertad elegí ser absolutamente independiente y es lo mismo que digo yo porque tanta huelga si no les gusta donde trabajan bañense a otro lugar pero porque tienen que colapsar a un negocio con el matonaje la huelga puede ser algo válido pero hay veces que una huelga revienta a una compañía y la revienta precisamente por razones políticas entonces la utilización política de los gremios que es lo que tú representas se les pasa el tejo entonces a ver entendemos una cosa aquí construimos todos juntos aquí cuando un empleador te contrata y te paga el sueldo que más que mal es la mano que te da de comer tienes que andar mordiéndole la mano perdóname pero yo no entiendo ese concepto yo creo en el win-win y en el trabajo gana el empresario gana los trabajadores es va baja la inversión este país se está yendo pero además vamos creciendo para abajo y vamos metiéndole más cosas ¿para qué? para que uno diga me estáis molestando ¿sabéis que con esto yo cierro la compañía y sí a veces para cerrar la compañía tenés que pagar las indemnizaciones que no te alcanzan y te quedáis sin ni uno pero más vale dejar de producir que tener que pagar todas las cosas ese pero ese también es el chantaje no es el chantaje es la realidad es la realidad sino el chantaje clásico es decir que cuando los trabajadores ganan en derecho suben su salario pelean por lo que les corresponde entonces los empresarios cierran el negocio y se van bueno ese es el chantaje y yo quería plantear dos cosas porque está bueno el debate lo primero y se había adelantado en este debate lo primero es que por favor no engañen a la gente ¿qué tiene que ver la CPC la SOFOFA gente que son que no partieron chicos nacieron grandes como grandes empresarios ya en base a la herencia de sus grupos familiares y todo entonces ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver un Luxi? ¿qué tiene que ver un Mate? ¿qué controla los puertos? ¿qué controla la banca? ¿qué controla la AFP? ¿qué tiene que ver eso con quien tiene un negocio un kiosco quien tiene su emprendimiento? no tiene nada que ver por favor no traten de quemar como si fuera lo mismo porque saben ustedes que no lo mismo primero segundo segundo primero segundo 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 muchachos que termine Fabián y voy con Gabriel y el segundo por el debate de fondo por el debate de fondo porque mira esto de vivir del trabajo ajeno ¿cierto? estamos todos en contra digamos de eso bueno ese concepto ya lo crearon los socialistas los marxistas para explicar como los empresarios viven del trabajo de los trabajadores y así funciona la realidad el capital no es nada más que la acumulación del trabajo ajeno eso es el capital y resulta que y esto es muy importante la mayoría de la población y aunque no te guste la mayoría de la población son trabajadoras y trabajadores la aplastante mayoría de la población son gente que vive de su salario con su esfuerzo y que tú vengas a basuriarlo a decir que gente desfloja a decirle a gente que por culpa de ellos quebran las empresas es desconocer que son los que crean la riqueza y el capital no es nada más que una condensación del trabajo ajeno que fue a ver en contra de la sociedad Mervi le responde y Claudia Mervi le responde y Claudia que hizo en el mundo esta teoría que se viene inventando calmado que el capitalismo funciona súper bien en África en el mundo funciona espectacular incluso la dictadura comunista de China que se acercó al capitalismo para poder salir de la pobreza extrema en donde estaba muriendo la gente de hambre se tuvieron que acercar al capitalismo y en lo que produce la riqueza para que se entienda en el fondo explicado para trotskistas es el ahorro y eso es algo que ustedes claramente no entiendan el ahorro es el que genera la riqueza el modelo de capitales está diseñado en base al ahorro ahora yo te voy a decir una cosa en relación a la reforma tributaria porque aquí claro hablemos de los mega empresarios que están en desacuerdo tribunal constitucional que se yo acá lo que está pasando con la reforma tributaria y esta es la hipocresía del frente amplio que viven llenándose la boca que están en contra de los grandes empresarios que se yo pero no nos olvidemos que los empresarios del mundo y estoy hablando de George Soros por ejemplo de la fundación Open Society que les financió una de las tantas fundaciones antes de que llegaran al poder en el estado a George O'Jackson porque claro él hace un video que está publicado en las redes sociales pidiéndole poco menos que a la señora Juanita señora Juanita me da tres lucas pero en realidad estaba recibiendo plata de Open Society fundación de Soros que ahora se hace cargo el hijo de Soros y dijo públicamente que él se va a encargar de sacar a la derecha a la derecha de los medios de comunicación convencional todo lo que le estoy diciendo está no me ponga en cara de extraño porque esa hipocresía de que de que está hablando está loca conspirando ahí está todo publicado como tú mismo dijiste como tú mismo dijiste busca en Google entonces ustedes se vienen a llenar la boca ustedes creen que los grandes empresarios van a pagar las consecuencias de esta mala reforma tributaria no son las pequeñas y las grandes empresas las que van a las que van a subir las consecuencias de esta cuestión y ahora como dato dato porque parece que ustedes no conocen a doctor Google que tanto lo recomiendan investiguen que es lo que pasó en Uruguay el año pasado que mágicamente va a la izquierda porque estoy incapaz de entenderlo mágicamente Gonzalo te explico bajaron los impuestos y aumentó la recaudación que increíble qué es lo que está pasando y lo que pasa es que ustedes no entienden la delicada curva de la recaudación que si ustedes aumentan los impuestos lo que pasa es que baja la inversión en este país Alen parte usted quiere decir algo después necesito volver a la pauta por favor tenemos más temas con Giorgio Jackson vamos a hablar un poquito del boomerang de este balazo en el pie de la acusación constitucional la pelea en Chile vamos que está un pala grande que está con Evópolis ya Alen parte si yo me pregunto sinceramente que se sentirá hablar de capital como acumulación del trabajo ajeno cuando uno es parte de un gobierno donde se perdieron 14 mil millones de pesos por ahora donde no sabemos donde hay 14 mil millones de pesos invertidos en la nada misma yo quisiera hablarle a los emprendedores de verdad es cierto en Chile hay muchos grandes empresarios que han heredado porque Chile es un país de herencia sin duda no todos lo que dijo Eric respecto de Juan Sutil es falso Juan Sutil yo lo conocí cuando partió con un negocio agrícola su padre no era un hombre rico y por lo tanto él no heredó eso él convirtió la agrícola yo no dije que heredó lo conozco nada más lo único que quiero decirte es que ustedes suelen demonizar el trabajo y yo quiero hablarle a la gente porque hoy día a la gente le gusta emprender a la gente no le gusta ser empleado y yo pregunto cuántos permisos tiene que sacar una persona porque uno lo ha visto respecto a esta fundación donde se pierden 14 mil millones de pesos no hay boletos de garantía no hay nada usted sabe cuánto le cuesta a un emprendedor partir un negocio cuánto mire la Comisión Nacional de Productividad sacó un informe hace algunos días de la cantidad de permisos que se requieren en Chile para poder partir un proyecto minero en Chile puede demorar entre 9 y 10 años en permisos en minería en minería algo que ingresa directamente a las arcas del Estado a través de los royalties respectivos entonces respecto yo hablo respecto de lo que quiero Eric no respecto de lo que tú me dices si a ti te gustan las comisiones de desinformación y tú quieres que yo hable de lo que tú quieres que yo hable ningún problema pero yo hablo de lo que yo quiero y tú te quedas callado ese es el punto entonces el punto el punto está es que lo que pasa es que yo no te he interrumpido pero tú me interrumpes yo me quedo callado pero no me hagas callar pero 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 me ha interrumpido siete veces pero me ha interrumpido siete veces continúa entonces si no me interrumpes yo quiero preguntarme porque aquí es fácil hablar de la riqueza ajena yo Fabián te pregunto tú has pagado una planilla de sueldo alguna vez yo trabajo tú has pagado una planilla de sueldo no 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 tú no estás yo no he emprendido yo no soy empresario yo trabajo entonces claramente entonces claramente no tengo más preguntas su señoría la defensa se retira al igual que el 90% de Chile yo trabajo la defensa se retira nada más no tengo nada más que hablar sobre el emprendimiento nada más que hablar sobre el emprendimiento las pequeñas y medianas empresas las pequeñas y medianas empresas son las que crean los empleos en Chile entonces tú trabajas más del 80% para probablemente alguien que tiene una pequeña y una mediana empresa está bien y estoy diciendo que la mayoría del país trabaja y vive de esos esfuerzos